¿Vos qué haces acá? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo intenté Lo intenté y no pude No pude, princesa Estando acá me di cuenta de mis errores Y lo único que quiero es que vos me perdones Enténdelo Es lo único que quiero Y lo vas a hacer Cuando salga de acá te vas a dar cuenta Se va a podrir aquí, Charly Usted va a pagar su pena completa Yo me voy a encargar de eso Yo me voy a encargar de que la justicia se cumpla Yo sé que vos tenés rabia Dame tiempo para demostrarte que cambié Te vas a dar cuenta que cambié Son tantos años que ya hemos perdido Con el rencor y el corazón herido Trato de entender Alma, quiero tomarte Que te den la mano Y que volvamos a encontrarnos Porque este amor ha estado herido Reina, solo seré si estás conmigo Ya todos juntos un camino Hay que seguir nuestro destino Deja que te cuente Lo que tengo en mente Borrar todo el pasado Baby, que bien se siente Ya no pienso en el fracaso Si estás conmigo aquí a mi lado Es mi manera de decir las cosas Yo ya no pienso en todas mis derrotas Ya tiré las cenizas al viento Solo quiero gozar este momento Vamos a hacerte esto una party Que todo el mundo sienta que vamos a bailar a mí Vamos a encantarlo todos por el mundo Y que se entere que hoy somos uno Alma, quiero tomarte de la mano Y que volvamos a encontrarnos Porque este amor ha estado herido Reina, solo seré si estás conmigo Ya todos juntos un camino Hay que seguir nuestro destino Quiero que sepas Esto es el alma Es algo que yo nunca había sentido Dejar atrás todos mis enemigos Por eso ahora Ya no estoy sola Puedo decir que hoy se acaba mi condena Alma, quiero tomarte de la mano Y que volvamos a encontrarnos Porque este amor ha estado herido Reina, solo seré si estás conmigo Ya todos juntos un camino Hay que seguir nuestro destino Oh, ha cambiado Pero que no se va a romper Y sabes por qué Porque viene de aquí Viene del alma Alma, alma